Estamos muy rápidos, le van a enseñar yo. Estamos muy segundos. No tienen ni placa, tienen que... Ellos tienen placa. Ellos tienen placa, pero no se la vean. Estamos muy rápidos, le van a enseñar yo. Estamos muy segundos. Ellos tienen ni placa, tienen que... Ellos tienen placa, pero no se la vean. Ellos tienen los volados. Vamos a ver. Muy rápido, le van a enseñar yo. Estamos segundos. Ellos tienen ni placa, tienen que... Ellos tienen placa, pero no se la vean. Gracias.